Poco a poco Poco a poco Sé que te gusta la pasión Cuando estoy contigo Se siente un alivio Bien vico Contigo, contigo La cosa se pone buena Tú me tratas bien Por eso eres la dueña Lo que siento por dentro Lo que corre está bueno Tus ataricias Como me gustan Me tienes juzgado Totalmente enamorado No cabe duda Que esta noche nos vamos Sin preocupación ninguna Por el mía Yo soy tuyo No hay nada que nos detenga Por el mía Yo soy tuyo Poco a poco Tú me voy a hacer calma Me tienes loco Me vuelve loco Déjame tocar tu cuerpo Poco a poco seduciste Sé que te gusta la pasión Quiero llevarte pa' la playa Quiero llevarte pa' la playa Caminemos por la orilla Mientras miramos la luna Las estrellas Las estrellas como orilla Eres la mujer más linda Por eso te amo Tú me acaricias Yo te acaricio Como me gustan Me tienes juzgado Totalmente enamorado No puedo estar sin ti Tú eres para mí Eres mi todo Por eso te adoro Tu amor es real Y más me encanta Porque es mío Y más me encanta Porque es mío Déjame tocar tu cuerpo A lo lento Vuelvo con cuerpo Déjame tocar tu cuerpo A lo lento Caliente en fuego Poco a poco me voy acercando Me tienes loco Me vuelves loco Ay, ay, ay Déjame tocar tu cuerpo Poco a poco seduciste Sé que te gusta la pasión Ay, ay, ay Déjame tocar tu cuerpo Poco a poco seduciste Sé que te gusta la pasión Haciendo música Con mucha, mucha inteligencia Chicos, la voz del futuro Inteliente en music Johan el químico En los botones de la micro y la voz Llevando esta música A otro nivel Muy fuera de este planeta No fuimos No fuimos